Este vídeo que han visto ha sido grabado por el equipo del SECAC hace unos días. En él se aprecia un banco de... ...delfines moteado atlántico, es un delfín muy común, te diría que es el más común aquí en Canaria. De hecho, nosotros durante nuestra expedición científica los encontramos dos veces y son delfines que se suelen acercar mucho a los barcos porque les encanta jugar con la probabilidad del barco. Los biólogos y profesionales de la red de varamientos de cetáceos de Canarias, que tienen su sede en la Casa de Osarrollo, nos reciben para hablarnos de varios vídeos e instantáneas tomadas recientemente, como esta de un delfín fraser varado muy poco común en la isla, o esta otra de una tortuga boba. El nombre científico es careta careta. Este animal le costaba mucho nadar y por eso decidimos rescatarlo, llamar a fauna silvestre, que lo recogieron y lo llevaron al veterinario. Las últimas noticias que nos pasaron es que se está recuperando y que parece estar ahora mismo en buen estado. Algo más espectacular fue el avistamiento de cetáceos de grandes dimensiones cerca de la costa de Lanzarote, como esta ballena que... La podemos encontrar con bastante frecuencia, sobre todo error cual tropical. Las otras ballenas realmente no se encuentran tan frecuentemente. Y como verán, su oficina está repleta de esqueletos y cráneos de cetáceos. Francesca Fusarpoli nos habla de cómo realizan esta conservación. Realizamos un estudio biológico de una necropsia y luego, una vez que se termina este estudio, recogemos el esqueleto, se entierra y una vez que pasan alrededor de entre 4 y 6 meses, una vez que se haya hecho una descomposición natural, se coge el animal, se procesa y se limpia para poder llegar a este resultado. La bióloga nos explica que realizan trabajo en tierra con la recuperación de cetáceos varados, pero también cada cierto tiempo expediciones de tres días en alta mar, donde realizan un trabajo de fotoidentificación y bioacústica.